Música Una corvina pa Primer corvina de la mañana Estamos en el mismo lugar de la otra vez Vinimos a acompañarlo con dos pescadores más Bueno, arrancamos Grabando Segunda corvina de la mañana, señores Mi amigo acá, Santiago que nos llega Ahí llegó, señores Adentro Seguimos Grabando Seguimos con las Paraná Mi amigo, de vuelta Estamos por viniendo Está en un buen momento Mi compañero acá Una buena racha Seguimos Esperemos Tendremos jornada similar Que sea Menos viento que el otro día Prácticamente hoy es el día Linda corvina Linda corvina Ahí está Muy bien Muy linda corvina Para los días Para los días Para los días Listo www.pescarnalgalena.com.ar Grabando Golpiti Se nubló el día Se levantó un poquito más de viento Vamos a levantar Una corvina Linda corvina Muy buena Muy buena Dedicado a nuestros seguidores Del canal de YouTube Del Facebook Y de la página Matías que sigue durmiendo Matías que no hoy nos va a comprar Grabando Santiago Es un buen sábado Mi compañero acá Otra corvina Se resisten a la autoridad A veces resisten Pero Terminan adentro Terminan adentro del cajón Va queriendo Mirá la tuya Mirá la tuya Seguimos Seguimos Ahora si Se me puso firme el pique Me va gustando ahora Va tomando color el cajón Llevamos bien el cajón Vinimos con otros más Amigos Todo el material para la página Es temprano Así que me parece Vamos a tener una jornada Bastante rendidora Espero que sea como la del miércoles Como la del miércoles Que quedó para la historia Toma pa Filmá si querés ¿Quién sigue firmando? Nos damos gasto Sigue grabando Disculpen los Inconveniente Inconveniente La imagen Pero Estamos a todo ritmo No podemos En calmaidalena.com.ar Seguí las notas nuestras Un pique actualizado A ver a ver que asoma Opa Linda Corvina Muy bien Ahí estamos Seguimos con la Paranacita Seguimos Corvineando Bien Carrasco Bien Carrasco Bien Carrasco Ahí va Muy bien Seguimos que no hay que perder tiempo Llegamos a la décima Va queriendo el cajón Vamos bien Está pasando por un buen momento Santiago Alcárdes Estamos justo con el momento Que activó el pique Vamos a ver el tamaño Está para allá el pique Medio diagonal A ver Vamos a ver el borde Lo se deja Resiste Ya ya asomó Linda Linda Suma Suma el cajón Ya tapamos el fondo Ya esta es la décima primera Vamos bien Seguimos Vamos a ver Estamos grabando Vamos a ver Vamos a ver Seguimos con el cariño Claro No No Vamos a ver Que asoma Nos lleva para donde quiere Seguimos con el cariño Para lanzar el ancho Pero Preparamos un poco Bueno Vamos a ver Que es que hasta vamos A ver Que es grande Vamos a ver Para que esplacemos A ver que es lo que hay Muy grande Es una hermosa corvina Es una hermosa corvina Papá Están tragadísimas Está bien clavadita Mi amigo acá En Carrasco Bueno Veimos Esta fue en la zona de arriba Lavando Niña nueva para mi compañero Después de un desperfecto técnico Aquí está la de aquí A ver A ver A ver A ver Como que se quiere enredar en el motor Como que se quiere enredar en el motor Arrimar para agarrarla Muy bueno Seguimos Llevamos el cajón bastante bien de vuelta Todo esto lo podes encontrar en www.pescanmagdalena.com.ar O en nuestro facebook Pescan Magdalena Ahí estamos Ahí estamos Con las corvinas En el río de la plata Llevando REN Contra Ahora sí Seguimos Seguimos Corvineando Seguimos corvineando En la esquina de su barrio Seguimos sumando Nuestros compañeros Si van Se mande Se toman el retiro Menos dieta en aquello Por Muy bien Tapados en escama se van y 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